Oración a la Sagrada Cabeza de nuestro Señor, como el sitio de la sabiduría divina, sabiduría de la Sagrada Cabeza, guiadme en todos mis pasos, oh amor el sagrado corazón, consumidme en vuestro fuego. Por la divina voluntad, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la divina memoria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el divino entendimiento, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sitio de la divina sabiduría Ya poderosa que gobernáis todos los movimientos Y todo el amor del sagrado corazón Que seráis reconocida por todos los entendimientos Y amada por todos los corazones Y alabada por todas las lenguas Ahora y siempre Amén